¡Suscríbete! Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Sirmamos bien la mesa Y puestos a dejar Probemos estos manjares que no saben a mal Dar una pizca de hierba Para poder olvidar Para poder aguantar las ganas Te haces una madre Escuchaste a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comer Saben igual que las balas Que tuviste que tragar sin querer Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Todo mal Todo mal Eugenia Hay porotos con longanizan y el refrigerador Sirvamos bien la mesa Y sentémonos a cenar Probemos de estas frutas que no saben a malda Tanta malda Dejemos que nuestras tripas se contaminen Con el sabor Con el sabor real Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Madre, escuchaste a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comer Estas legumbres que vamos a comer Saben igual que las balas Que tuviste que tragar sin querer ¡No! 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 Gracias.